Quiero expresar algo que creo que de alguna manera sentimos en este momento. Es un día muy especial para Carta Abierta. Es un día muy especial porque nombraron a Ricardo en ese lugar. Es un día muy especial porque la Carta 16 ha tenido una repercusión enorme, creo que más allá de todo lo que podíamos imaginar y la seguirá teniendo. Y también es un día especial porque habló Horacio, que nos tiene acostumbrados a exposiciones que nos deslumbran, pero creo que hoy también hay algo especial en la exposición de Horacio. Creo que la exposición de Horacio de hoy se escribe en este momento particular de la vida política argentina y el significado que adquiere y que va a adquirir la intervención de Carta Abierta a través de Ricardo Foster en la vida política cultural argentina. Yo creo que son dos cosas que no hay que confundirlas, pero tampoco se puede dejar de relacionarlas. Creo que Ricardo tiene los méritos suficientes para ocupar el lugar al que lo ha destinado hoy el Gobierno Nacional. Pero creo que también tiene que ver Carta Abierta con eso. También el lugar de Ricardo en la sociedad argentina y en la cultura argentina ha tenido un marco, un marco en el cual se ha desenvuelto y que lo ha proyectado ese lugar. Y eso ha sido la actividad de Carta Abierta. Y eso también nos trae sobre nuestros hombros una responsabilidad. Una responsabilidad doble a la que ya hemos tenido. Creo que todo el peso, inclusive que Carta Abierta, que la Carta 16 ha tenido, en última instancia, deposita en nosotros una responsabilidad que tiene que ver con un aspecto central y casi diría excluyente. Y es, ¿cuál es la perspectiva de la Argentina? ¿Qué va a pasar en la Argentina en los próximos años? ¿Qué va a pasar desde el 2015 en adelante? Y esa es interrogante, esa pregunta, de alguna manera pende sobre Carta Abierta. Sí, porque Carta Abierta se ha convertido en un lugar de debate donde estas cuestiones se han debatido como en ningún otro lugar de la República Argentina. Y eso es también una responsabilidad que tenemos ahora por delante y que debemos hacernos cargo de eso, debemos profundizar. Nosotros también debemos profundizar nuestro propio papel en el país. Estas cosas que dije ahora no eran nada de lo que tenía pensado decir. No, sí, porque la exposición de Horacio de alguna manera desarticula, nos desarticula en muchos aspectos y está bien que lo haga así. Está bien que nos obligue a repensar nuestro lugar, nuestro papel, nuestro pensamiento y qué es lo que tenemos que hacer en este momento. Pero voy a volver sobre algunos de los temas que tenía pensado decir porque no quiero dejar de decirlos. Hemos escuchado al comienzo de esta asamblea a los compañeros de Podemos que nos traen el aire fresco de una nueva situación que se vive en Europa. Pero yo quisiera, quería hacer una mención a esto para no dejarlos meter España. Se ha producido una elección en Europa donde Siriza y el compañero Cipras que estuvo acá en este escenario, lo cierto, han ganado la elección. El primer lugar en la votación de Grecia lo tuvo Siriza y Cipras haciendo un estallido político en el sur europeo que no tiene antecedentes políticos anteriores. Creo que la situación europea es de una magnitud a lo que se ha planteado con la renuncia con el papel de Podemos en la elección y con el papel de otras fuerzas políticas progresistas que han avanzado e inclusive con el papel de las derechas, las derechas que en algunos casos ganaron elecciones pero también es como si hubieran puesto dinamita en el sistema político europeo porque en realidad son producto del descontento, del malestar de los pueblos producidos por la crisis y el papel, ¿no es cierto? Que el tripo deformado por la Comisión Europea, por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Europa ha provocado con las medidas de ajuste que se han generalizado sobre el resto de Europa y donde solamente se ha salvado Alemania, claro, Alemania porque ha sido de última instancia a pesar de que también de alguna manera le llega a ellos el principal beneficiario de estas medidas de ajuste y en consecuencia su gobierno de alguna manera ha sido premiado con el salvataje. Hay otro gobierno que fue premiado que es el gobierno de Italia porque ha producido un viraje de su posición política. El Partido Democrático luego de la renuncia del ETA con la asunción del nuevo gobierno ha intentado reacomodarse frente a la situación exigiendo una revisión de las medidas que han tomado sobre la economía, las distintas economías europeas y que lo único que hacen es profundizar la recesión, profundizar la desocupación, el hambre y la miseria sobre los sectores vulnerables de esas sociedades. Entonces creo que está bueno que hayamos escuchado a los compañeros de Podemos pero no perdamos de vista que solamente una parte de una situación más general y de una crisis muy intensa que siga azotando a la humanidad porque en realidad es parte de un problema general de toda la humanidad. Eso sobre el marco internacional. Y sobre la cuestión nacional me alegro de lo que ha planteado Ureguio sobre la cuestión del movimiento obrero porque a mí también me inquietó el planteo que tuvo el compañero Eduardo Olvorki y quiero referirme a un aspecto que no tomó Aurelio en su exposición y es que las luchas en la década del 70, las luchas de los obreros cordobeses en particular pero en las luchas de todo el movimiento popular de aquella época con el clasismo, con los sectores del peronismo combativo y revolucionario me encantaron una cantidad de luchadores y dirigentes de comisiones internas delegados gremiales y dirigentes sindicales inclusive de más alto nivel que son una cuestión muy valiosa que nosotros no podemos regalarle a algunas locuras o algunas velidades de algunos sectores de la izquierda que aunque vengan de aquella época, ya se han tenido participación en aquella época hoy nos causan problemas creo que en todo caso no es muy feliz ligar esas historias con algunos problemas políticos actuales que plantea el movimiento sindical porque muchos de esos compañeros se están secuestrados y desaparecidos han pagado con sus vidas la lucha que se va a regalar y en ese sentido no podemos regalarlas a ninguna circunstancia menor y particular que pueda suceder hoy en el movimiento obrero creo que eso es algo reivindicable y es el aspecto fundamental de la historia de nuestro movimiento obrero y sindical y yo quiero reivindicarlo en este momento con todas las letras nada más gracias